Aquí seguimos, aquí seguimos, y ya llegó, ya está aquí, la gente empieza a manifestarse. Mire, por primera vez el televidente que dice lo siguiente. ¿Qué dice? Darly Garzón, dice, un saludo muy grande a mí, Johnny Rivera. Me fascina toda su música, gran hombre. Dice ella, no sé, eso lo vamos a aclarar, sacado de la calle y para todo el pueblo. Saludos y un beso, aquí está, el único, el original, Johnny Rivera. Bravísimo, Johnny, bienvenido, ¿cómo vas? Muchas gracias, muchas gracias. Venga, yo quiero hacer un reconocimiento y hay que exaltar. Johnny se acaba de bajar en este momento de un avión. Aquí hasta le lavó los dientes. Se lo lavó aquí en el baño. Se apelló y dijo, no, yo voy a bravísimo. ¿Verdad? De hecho. Me bajé de tarima, tres y media de la mañana en Medellín, cogí el avión, llegué aquí y aquí me arreglé. No, ya. Los calzoncillos nuevos, por favor. Sí, por favor. Gracias, Johnny. Sí, sí, sí. Vamos a hablar un poco de tu vida, de tus gustos, de tu pasado. Sí. De tu presente. Y arrancamos con el fútbol. El fútbol para ti es importantísimo, te marcó. ¿Estás desde pelado? ¿Jugabas en escuela, en colegio? ¿De qué posición jugabas? Yo fui goleador. ¿Ah, sí? ¿Ahí donde me ve? Sí, ahí donde me ve. Yo hice goles, tengo trofeos. ¿Ah, sí? Sí, me gustó mucho. Nunca jugué profesional porque, a ver, yo soy de una vereda, yo soy del campo. Las oportunidades para la gente que estamos en el campo no son muchas, pero yo creo que no me hubiera visto Peckerman. Sí. Algo, sí. Algo hubiera sido de mi vida. ¿Pero sabe por qué no lo vio Peckerman? Porque llegar a esa vereda era difícil. Y profe, ¿pero por qué era difícil? Porque no era fácil. Me hubiera sido de una trocha y me hablaron de un muchacho Rivera. Yo lo escuché, pero dije, ¿quién llega a esa Rivera, a esa Rivera del Río y a esa Rivera de goleador? No me vio Peckerman porque así es el destino. No me vio. Pero jugabas en la vereda, jugabas muy por ahí, en esas canchas de barrio. En el corregimiento de Arabia, ahí yo fui la selección del colegio, fui selección Pérez, que era mi vereda. ¿Selección Pérez? ¿Has sido llamado tu vereda a la vereda Pérez? La vereda Pérez, selección Pérez. Pero no a cualquiera llegaba a la selección Pérez, te quiero decir. Había que ser bueno para jugar en la selección Pérez. ¿Y con esos 72 habitantes que tenías la vereda? Claro. ¿Era difícil? No, la verdad no eran tantos, pero... ¿Era muy 50? No eran tantos. Cayó en la trama. No eran tantos, no eran tantos. Realmente era una vereda pequeña, pero verdad, ser titular en la selección Pérez, hombre. No, eso ya era otra cosa. Eso ya era otra cosa. Bueno, y quedemos con ese peneira, hombre, Johnny. Ay, Dios mío. ¿Se sufre todavía? Que traigan guaros, cerveza y gón. Me hubieran visto a mí, me hubieran visto a mí. Es que nadie iba a Rivera, hombre. ¿Cómo te decían? ¿Tienes un apodo ahí en la cancha? Porque a mí me decían, por ejemplo, el Ñu César, me decían a mí. El Ñu. El Ñu. Sí, por lo rápido que era. Sí. ¿Vos cómo te decían? Más o menos. No, yo no digo porque el apodo que yo tenía se me vuelve chapa de aquí para adelante. No, pero decílo aquí que estamos en familia. ¿Qué tal les digo? Decíme aquí al oído y yo no te boleteo. Contale, yo improviso acá. No, usted sabe que yo tengo, el curso que jugamos fútbol, el pie. Somos gareto, sí. Ah, no, sí, gareticos. Me decían Patechola. Si toca la perra, recibe Patechola. Recibe Patechola, iba Patechola Rivera. Centro recibe, cabecea Patechola, que golazo. No, pero no la contaba nadie. Aquí entre nos, aquí entre nos. Que no pase de acá. Bueno, ¿y Pereira qué vamos a hacer, pues? No, con Pereira sí la estoy viendo muy difícil. Claro que yo sí dije que los voy a apoyar hasta que llegue la D. En cualquier categoría. Voy a seguir apoyando. Vamos en la B, C, D, hasta ahí los voy a apoyar. Pero extrañamos al Pereira, extrañamos al Quindío, extrañamos a la Unión Magdalena, al Cúcuta Deportivo. Cúcuta está, tiene opciones. Tiene opción todavía. Son equipos grandes que tienen hinchada, que tienen historia y hacen falta en el fútbol de la A. Y tenemos un estadio, Marcelo. Estadio, hinchada. Un estadio de Pereira, es increíble, un estadio hermoso. Nos falta el equipo, pero el estadio ya lo tenemos. Sí, no, el estadio está lista. Hoy también tenemos la barra. Ay, mira, ¿qué quiere decirte esa foto, Johnny? Ah, mi hermano y yo, Oscar Mario. Mi hermano y yo, ahí nos hicimos en unos moticos que ahí, antes de que llegara el dueño. Ah, le estaban posándonos la foto. Hagámonos aquí que no están los dueños. Aprovechamos que no está el dueño. Eso en la vereda, allá en la veredita Pérez. En la veredita Pérez. ¿Cómo vas a Colombia para el Mundial? Porque se habla mucho de que no estamos jugando bien, de que James es pechifrío, de que Cuadrado es uno en la Juventus y otro en la selección. ¿Qué pasa al interior de la selección Colombia? Yo estoy optimista. ¿Cómo estás vos? Yo estoy optimista igual. Y a mí me gusta que pasen cosas ahora, ojalá, bueno, no debería decirlo, que pierdan ahorita en estos partidos, para que se pellizquen y digan, bueno, estamos fallando. Porque ellos, la selección siempre ha tenido este problema que se ha confiado. Se confía mucho porque estamos jugando muy bien, nos recibieron muy bien del Mundial y se echan con las petacas. Y cuando llegamos de favoritos, Jair, nunca rendimos. Sí, eso es verdad. Pero bueno, pero el plan es ver por lo menos todos los partiditos. Ah, no, claro, claro. El Mundial, Tempranongo. Esto es finca, esto es donde, donde ven esos partidos, llega la mamá, quien llega, ¿cómo es la familia? Armas un parchecito para verlo. Sí, en la finca, nos vamos para la finca y invitamos vecinos, amigos, mi mamá hace unas empanadas, unas crispetas y nos vamos todos para allá. Así lo hicimos el año pasado y no, la verdad, la pasamos increíble. Llegó el tinto para Johnny. Dijo mamá. María Isabel. María Mabel. María Mabel, la cosa. María Mabel, María Mabel, hablemos de María Mabel. ¿Qué te decía cuando chico? Te ha apoyado siempre. Una mujer humilde, muy llena de amor, ¿no? Muy humilde, mi mamá es, mi mamá es todo en mi vida, mi mamá ha sido el motor de todo. Yo digo que la formación como persona, los deseos de salir adelante, los ejemplos. Esta canción se la dice a ella precisamente. Escuchemos un poquito. Ahí está María, doña María Mabel. Esa es mujer, elegante. ¿Cómo dice la canción? Ella no me abandona. Vamos, Johnny. Ella es la que sufre si yo sufro. Qué canción bonita. Ella es la que llora cuando lloro. Ella me protege y es mi escudo. Qué lindo. Y si me equivoco, ella es mi apoyo. Es mi madre, la mujer más divina. Dios la hizo con toda su nobleza. Es tan tierna y mi vida ilumina. Solo ella está colmada de la ciencia. Es mi madre, la fuente que me inspira. Y con gusto le canto mis canciones. Para agradecerle no me alcanzaría la vida. Ella es la reina, dueña de mis ilusiones. ¡Qué lindo! ¡Yori, qué bonito! Esa canción también se la dediqué a mi madre. Ah, la habías escuchado, la verdad. No, sí, yo creo que la música de Johnny, particularmente en las familias del eje cafetero, está muy arraigada, están tatuadas esas canciones. Y esta canción para esas madres, particularmente de esta zona del país, es maravillosa. Y es que Johnny, perdón que te interrumpa un segundito, porque las canciones de la madre, estamos acostumbrados a mamá vieja, a despedirme, cuando le dije adiós. Esta es una canción positiva, un homenaje a tu mamá. Sí, claro, estoy contigo. Sí, esta parte muy bonita. Escúchala. La mamá no duerme, le esperan a ir a entrar a la cortina. No, mira ahí. Yo me pregunto si hay dinero que alcance para pagar a una madre sus desvelos, sus lágrimas, sus ganas, su desgaste que ha sufrido por sus hijos y sus nietos. Yo digo que, además te espera con comidita caliente a la hora que llegues. Sí, y no duerme, ella no duerme hasta que uno no sabe que llegó bien. Ya llega uno a la casa y ya, ya descansa.